Tras la entrevista de Endaya en la que no se llegó a ningún acuerdo, Hitler aún tenía esperanzas de que España entrase en la guerra. Y tras comenzar la planificación de la Operación Félix para la toma de Gibraltar, citó a mitad de noviembre al ministro español de Exteriores en el Berghof, su chalet de vacaciones en los Alpes Bávaros. Serrano Sunier salió el día 16 y llegó el 18 a un pueblo cercano donde le esperaba Ribbentrop. El ministro alemán le acompañó al Berghof donde le recibió el propio Hitler. Hitler comenzó a hablar sin miramientos. Dijo que debían actuar rápido para acelerar el fin de la guerra, disminuir el derramamiento de sangre y solucionar los problemas económicos de España. Para acelerar la guerra deberían cerrar el Mediterráneo al completo para desabastecer las islas británicas con ayuda de los submarinos. Para ello tomarían Gibraltar al oeste y el canal de Suez al este. Serrano Sunier tenía un nudo en la garganta, estaba impactado por la forma de hablar del canciller alemán y le brillaban los ojos. El destino de España dependía de él. Hitler continuó indicando que tenía 200 divisiones inactivas para actuar donde fuera necesario, aunque realmente estaban estacionadas en la frontera con la URSS a la espera de iniciar la invasión. Hitler acabó de soltar su palabrería y fue claro. Señor ministro, he decidido atacar Gibraltar y tengo la operación minuciosamente preparada. No falta más que empezar y hay que empezar ya. Serrano Sunier utilizó su turno de palabra. Tenía la voz temblorosa y los ojos vidriosos. Querido Führer, voy a hablarle como amigo. Tanto el caudillo como yo quisiéramos acompañarlo, pero España no está en condiciones de combatir. No pudo evitar que se le escaparan las lágrimas. Hitler estaba cansado del mismo discurso de los españoles cada vez que pedía su entrada en la guerra y se dio por rendido. En los siguientes meses España tuvo la peor cosecha en mucho tiempo por la falta de abonos, dándole a Franco una baza más para retrasar la intervención en la guerra. Hitler viendo que no había manera pidió a Mussolini que se citara con Franco a ver si tenía un golpe de suerte y le hacía entrar en la guerra. Los ingleses en el norte de África junto a sus nuevos tanques Matilda embolsaron a más de 100.000 italianos imitando la Blitzkrieg alemana. Avanzaron con sus tanques 800 kilómetros sobre la Libia italiana en dos meses. Hilder viendo que Mussolini perdería el norte de África ordenó mandar una división acorazada. En mitad del avance inglés Mussolini culpó al general Graziani que llevaba advirtiéndole desde verano y puso a Garibaldi al mando de las tropas que no tenían ni munición perforante para hacer frente a los tanques. Mussolini viendo que le iban a hacer retroceder hasta Túnez volvió a solicitar la ayuda alemana. En febrero de 1941 desembarcó en Trípoli el África Corps, una división acorazada de 100.000 hombres comandados por Erwin Rommel, que a la postre será famoso por ser un general con gran visión que lograba adelantarse a los movimientos de su adversario. Y si los italianos tenían complicado abastecer a sus hombres desde Trípoli hasta la frontera egipcia por la miserable carretera que recorría la costa africana, los ingleses no lo tendrán ahora más fácil para llevar suministros desde el canal de Suez hasta Libia. Rommel cortaba las líneas británicas como un cuchillo la mantequilla. Los británicos estaban tan acobardados que la guarnición de Massus, cuando vieron levantarse una nube de polvo provocada por unos camiones, corrieron a incendiar sus depósitos de combustible para que no fueran capturados. Imaginaos su cara al ver que los camiones eran de su bando. Franco se presentó ante Mussolini junto al cuñadísimo Serrano Sunier con el mismo discurso que llevaron preparado en Daya. Hitler tenía la esperanza de que los italianos les dieran la primera noticia buena en casi dos años de guerra. Pero no solo Mussolini no convenció a Franco, sino que Franco convenció a Mussolini de que España estaba esperando a la llegada de los suministros alemanes para entrar en la guerra. Y tras la entrevista, Mussolini comentó a sus confidentes no se puede empujar a una nación a la guerra con reservas de pan para un día. Cuando Hitler recibió la noticia, entendió que España rechazaba entrar en la guerra y únicamente quería marear la perdiz, por lo que dio órdenes al embajador en España para que no sacara más el tema. Han pasado 18 meses desde la batalla de Francia de 1940 y el ejército alemán no se había visto en otra igual. Sus resonantes victorias le sirvieron para mejorar la conocida Blitzkrieg. Sus fábricas no paran de producir rifles y nuevos carros de combate que rápidamente son desplazados al frente oriental junto a los 3 millones y medio de hombres desplegados. El Estado Mayor Alemán lleva un año madurando la mayor invasión que se ha realizado en la historia y que acabará por determinar la Segunda Guerra Mundial, la Operación Barbarroja. El Estado Mayor Alemán lleva un año madurando la mayor invasión Gracias.